Bienvenidos a Josemambo.com y CongeroRD.com Mejor estar sola, yo no quiero boda, yo no quiero boda, yo no quiero boda, mejor estar sola Y yo no quiero boda, yo no quiero boda, yo no quiero boda, mejor estar sola Estar que sabes un infierno, no quiero bodas, no sabes tratar una dama, yo me quedo sola Para que quiero tu riqueza y estando presa, por eso hoy te pongo las cartas sobre la mesa Tenía las manos atadas y también los pies, ahora vuelvo a vivir mi vida yo sin pies Ya no quiero más compromisos como lo ves, que brindo por mi libertad, ya me liberé Yo no quiero boda, yo no quiero boda, yo no quiero boda, mejor estar sola Y yo no quiero boda, yo no quiero boda, mejor estar sola Tenía las manos atadas y también los pies, ahora vuelvo a vivir mi vida yo sin usted Ya no quiero más compromisos como lo ves, que brindo por mi libertad, ya me liberé Tenía las manos atadas y también los pies, ahora vuelvo a vivir mi vida yo sin usted Ya no quiero más compromisos como lo ves, que brindo por mi libertad, ya me liberé Estar que sabes un infierno, no quiero boda, no sabes tratar una dama, yo me quedo sola Para que quiero tu riqueza y estando presa, por eso hoy te pongo las cartas sobre la mesa Yo no quiero boda, yo no quiero boda, yo no quiero boda, mejor estar sola Yo no quiero boda, yo no quiero boda, mejor estar sola La materialista Rompiendo records, music De extremo a extremo, el mundo Porque eres especial Cada vez que me miran los ojos me matan, nuestras miradas ante la gente nos relata Si esto es un sueño yo no quiero despertar, y si es un juego quiero jugar a ganar, quiero jugar a ganar Por eso me diste y te beso, me mira y te miro, tus sueños conmigo, yo sueño contigo Al tiempo y distancia no pudo vencerme, un año sin verte me hizo más fuerte Para seguir amándote Más Entre tú y yo hay química de amor, mi mundo era gris y le diste color Entre tú y yo hay química de amor, antes yo sufrí pero acabó el dolor Entre tú y yo hay química de amor, mi mundo era gris y le diste color Entre tú y yo hay química de amor, de amor Porque eres especial, it's my life Yo quisiera decirte que eres la inspiración de esta canción Y me salen del alma decirte estas cinco letras que dan sensación Yo te amo, 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 si te amo, que tú eres mi madre de este corazón Bachata con sentimiento, con sentimiento del corazón, pa' ti mi amor Bachata con sentimiento del corazón, pa' ti mi amor Bachata con sentimiento del corazón, pa' ti mi amor Bachata con sentimiento del corazón, pa' ti mi amor Entre tú y yo hay química de amor, mi amor Mi mundo era gris y le diste color Mi mundo era gris y le diste color Entre tú y yo hay química de amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Rompiendo records, music Bachata con sentimiento Bachata con sentimiento Simplemente, a otro nivel Ja, 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 ja Ficales Music La material La material ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Por qué me cela? Dime cuál es tu empeño Dime niño Tú estás celoso conmigo Tú estás celoso conmigo Tú estás celoso conmigo Tú estás celoso conmigo Tú estás celoso Tú estás celoso Tú estás celoso Celoso, celoso Tú estás celoso porque ya no te hago caso Porque tu relación conmigo fue un fracaso Ahora mi vida se ve más interesante Y me pregunto por qué no te fuiste antes Yo te confieso que te quise demasiado Y hasta lloraba cuando no estaba a tu lado Tú me tenías el corazón acostumbrado Pero te fuiste y lo dejaste abandonado Si no me quiere, ¿por qué me cela? Si tiene mil mujeres, ¿por qué me cela? Si tú eres el que tan bueno, ¿por qué me cela? Dime cuál es tu empeño Comprende que no te oyen ti Tú estás celoso conmigo, tú estás celoso conmigo Tú estás celoso conmigo, tú estás celoso conmigo Tú estás celoso, tú estás celoso Tú estás celoso, celoso, celoso Tú estás celoso conmigo, tú estás celoso conmigo fiscales music con Jack